La prima de una amiga, la prima de una amiga Vamos a verla mi gente, esta señora sabrosa, la típica Escucha estas notas muy sentidas de mi piano Que brotan de mi alma enamorada O corren las distancias infinitas de mi vida Se acercan solo a ti para arrullarte Escucha el susurro de mi vida que te llama Dice vida mía la gran falta que me haces Mis noches solo son para escribir tiernas canciones En mi sueño de amor que tú le brindas Solo deseo estar contigo a cada instante Acompañen en alegría y en tristeza siempre amarte Que broten de tus labios la sonrisa más divina Y aquellos versos tiempos que te inspiran Es que bonito baila la gente enamorada Y sancena esta tarde sabroso Y escucha lo que viene Y llegó la típica Escucha el susurro de mi vida que te llama Que dice vida mía la gran falta que me haces Mis noches solo son para escribir tiernas palabras Que solo con tu voz se hacen canciones Solo deseo estar contigo a cada instante Acompañen en alegría y en tristeza siempre amarte Que broten de tus labios la sonrisa más divina Que broten de tus labios la sonrisa más divina Que broten de tus labios la sonrisa más divina Solo deseo estar contigo a cada instante Acompañen en alegría y en tristeza siempre amarte Que broten de tus labios la sonrisa más divina Y aquellos besos tiernos que me inspiran ¡Eh! Ilse García Y la prima de una amiga ¿Y bien? ¡La típica! Alquita Robles Callado Robles Loquita Loquita ¡Aplausos! 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 ¡Continuamos! ¡Que se escuche mi gente! ¡Que bonito lo están bailando! ¡Como siempre! ¡Muchas gracias! ¡Gracias por los apuntes!